Me gusta, porque está linda, porque está bella, demasiado bella Ay mi niña bonita, cosita, chula, cosita, bonita, que yo papa, así como está, así me gusta Ay me tiene loco, loquita, loco mamá, no salgas a la calle, porque está bien linda Ven conmigo mami, por todo te puede vacilar mamá Oye Porfi, ¿qué pasa aquí? Oye Néstor, ¿qué tú sabes que hay que ver esta linda todo? Coge pelas, y pelas, pero te coge pelas, y pelas Y este es mi bomba, yo Adolescente, pensatiles Eres muy linda, estás muy bonita, mi linda churrita, te quiero besar Con lindos ojitos, con lindos ojitos, con lindos ojitos, con lindos ojitos, con lindos cachetitos No te me pongas una boliña, yo te tengo ganas, yo te quiero mucho, te quiero mapuchear Y esto aparte de ser para ti mi reina, es un homenaje a Luis Rosario, el pionero del perenuebomba Y los hermanos Rosario ¡Gracias! ¡Gracias!